Ahorita estamos acá en Borburata, en casa de Doña Eusebia, donde se elaboran muchos dulces de diferentes clases. Desde hace muchísimos años, eso ha venido siendo una tradición de generación en generación, comenzando desde mi abuela. Y entonces dividimos el trabajo entre varias de mis hermanas. Nosotros acá elaboramos bocadillos de guayaba, bocadillos de plátano, conservas de limón, suspiros, polvorosas, dulce de leche, tentalaria. En este momento estamos moliendo maní para elaborar las tentalarias. Entonces hay que terminar de moler toda esta cantidad de maní y luego va a la cocina. Bueno, anteriormente nosotros teníamos que comprar maní en concha y crudo. Después lo pelábamos, lo poníamos a tostar, luego volvemos a pelar de las conchitas rojas para poder trabajar las tentalarias. Ahora, bueno, como no se consigue maní en crudo, se lo compramos ya tostado. Nos ahorra un poquito de trabajo. Esto es algo bastante sencillo para uno laboral. Tiene así ese exceso de trabajo. Hay gente que ha venido para acá de clientes que otros amigos los han traído y les hablan de las tentalarias. Y preguntan, oye, ¿qué es eso? Eso yo nunca me lo he comido. Entonces, cuando prueban, bueno, les encantan sus dulces, sus famosas tentalarias. Como tenemos dulces con tanto amor y tanto cariño, bueno, eso también ayuda muchísimo. Y bueno, aquí ya tenemos ya todo el maní molido, listo para elaborar ahora las tentalarias. Bueno, en este momento vamos a comenzar a elaborar las tentalarias. Vamos a moldar la paila para ponerla con azúcar, el agua, el que hierve, para elaborar las tentalarias. ¿Casi al kilo de azúcar? Y te digo que no, 900 gramos de azúcar más o menos. Esperamos que hierva esta azúcar con el agua y le agregamos el maní para comenzar a trabajar con ellos. Entonces ya el melado está listo ya con el azúcar, vamos a agregar el maní. Y ahora le vamos a dar una cocción de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos que ya yo sé que estará listo para comenzar a hacer las tentalarias. Estas tentalarias tienen muchísimos años. Esa receta tiene como que yo lo sepa de más de 100 años. Yo tengo 80, pero desde que yo nací, yo he visto la tentalaria. Esto viene de una oportunidad que mi mamá, o a mi abuela, para mejor decir, le regalaron una cantidad de maní. Y entonces mi mamá llegó y hizo un poquito de dulce. Se comieron ellas mismas el poquito de dulce que hicieron. Y de ahí le agregó el nombre de tentalaria. ¿Será porque tientan a una por mes? Porque ella le dio de tentalaria de tentación. Porque te comes una, te comes dos y quieres seguir comiendo. Y ya llegué al término de que ya estoy más de onda tablerabillo y todavía estoy viendo las cocciones, las tentalarias y las cosas. Continuamente hay que estar boleteando porque si no se quema, se pega mucho en la olla y no es la idea. Que sepa ni ha quemado ni ahumado. Que quede en perfectas condiciones. Lo más fastidioso es la paleta para darle putra. Porque el maní tiene una cosa que se bota mucha grasa, es grasoso. Y se empelota con el azúcar. Entonces usted tiene que darle bastante paleta. Se ve muy sencillo. Pero este es un trabajo que canso un poco por la continuidad de dar paleta. Cuando ya esto va a estar de putra, lo va reduciendo, se pone un poco más espeso. Entonces yo vengo y hago unas tentalarias, hago una más suave. Y luego vuelvo a pasarla para ir a la cocina. Algunas primero porque por los mismos clientes. Hay unas que les gusta que estén un poco suaves, unas que estén mucho más duras. Entonces uno hace ese doble proceso. Uno los compra, lo hace. Mucha gente compraban acá, las revendían, preguntaban de vez en cuando la receta y han tratado. Y las han elaborado de verdad. Y también en otros sitios te escuchas también, pero no son iguales. No hace falta estar pendiente del tiempo. Ya él mismo va diciendo cuando ya va a estar. Aquí ya comenzamos a hacer las ventalarías. Estas dos cucharillas. Ya estas están aptas para salir a la venta ya. Tratamos de hacer siempre lo mejor y que sigan siempre siendo los mismos dulces con mucho sabor. Para no perder esa tradición de tantos años porque ya no lo elaboran ni una ni otra. Todos venimos con el mismo régimen de trabajo. Yo aprendí de mis padres, de mis abuelos. Bueno fuese que todas las personas que saben hacer algo enseñaran a las personas que tienen a su lado. Para que siempre esa tradición esté allí, permanente. Bueno, acá ya están armadas las tantalarias. Y luego esperemos que se enfríen y ya están aptas para comer. Y degustarse el rico sabor de las tantalarias. ¡Gracias!